El final de Fernando Gago Con toda la categoría, uno de los jugadores más Si no es el más elegante del mundo Con toda la elegancia Siempre, por eso le decían Pintita Mucha elegancia para jugar Para definir también, anota el primer gol Del partido, Boca 1, San Lorenzo 0 Pintita Gago Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video